Detente. ¿Cuántas personas a tu alrededor están viendo su celular o su computadora? ¿Verdad que la mayoría lo está haciendo? Es por eso que insistimos en que todos debemos estar en internet, ya sea con página web o redes sociales, porque es lo primero que consultamos antes de contratar una marca. He escuchado a muchas personas decir que no importa si su marca no tiene redes o web, porque lo que hacen no se vende por ese medio, pero ¿quién dijo que solo se puede vender? Una de las grandes ventajas que tenemos es la posibilidad de mostrar nuestra marca a las personas que verdaderamente les interesa, cuando hacemos la segmentación detallada. Puede ser el mejor pastelero o arquitecto de la ciudad o incluso del país, pero si no lo dices, nadie se va a dar cuenta. Nunca es tarde para empezar a utilizar redes o estructurar un sitio web. Si estás interesado en hacerlo a partir de una estrategia o un análisis previo, puedes contactarnos. Nuestros datos los puedes encontrar en nuestras redes o en nuestro sitio web.